El orden del día es el siguiente. Punto número uno. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria anterior del 28 de junio de 2023. No sé si tienen algo que decir los señores concejales. ¿Nada? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación del acta de la sesión extraordinaria anterior? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Una. Punto número dos. Aprobación de la relación de puestos de trabajo y valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Corvera de Tona. ¿Votos en contra? En todo este proceso aprobar esta relación de puestos de trabajo, cuyo trabajo ha sido negociado citando a los diferentes sindicatos. Los trabajadores han sido entrevistados y ellos mismos han expuesto cuál es el trabajo exactamente que llevan a cabo. Ha habido periodo de alegaciones también con los trabajadores, ha sido transparente y lo hemos puesto todo ello en manos de una asesoría externa, como es Consultoría Uriarte y Asociados, que es la que ha elaborado este trabajo. Por ello, hoy estamos en videoconferencia con Gemma Uriarte, que no ha podido asistir hoy por temas personales y que nos va a dar una breve explicación de lo que ha sido el cometido que ha llevado a cabo. Bueno, durante cinco minutos nos va a exponer el trabajo que ha realizado. Adelante, Gemma. Vale, pues muchas gracias, Alcaldesa. Buenos días a todos. Quiero hacer una breve exposición de por qué y qué es lo que hemos hecho para elaborar esta relación de coche de trabajo. Ya hemos todo de manifiesto, Alcaldesa, que con esto se está cumpliendo una obligación que está exigida por normas con franco de ley, como es el artículo 74 del texto reputido del Estatuto Básico del Enteado Público, como también otra ley de bases del régimen local, en concreto el artículo 4 del artículo 92. Hasta ese momento no había, no existía en el Ayuntamiento de Corbera y Coranzo una relación de puestos de trabajo, que es lo que exige la ley y lo que se hacía, es incorporar en los presupuestos del Ayuntamiento la plantilla de persona, una valoración que no es, precisamente, una relación de puestos de trabajo. Se trata de un documento mucho más estable que, de alguna manera, intenta dar respuesta a las necesidades de alentamiento en un momento concreto o bien a las necesidades incluso que se puedan realizar dentro. En este caso, el método de valoración que se ha creado es el método de puntos por factor. El método de puntos por factor, ¿qué es lo que consiste? Es algo muy sencillo. Bueno, pues consiste en partir de la base de que los puestos de trabajo, de todas unas características comunes, conforme al cuerpo o al completo trabajo que se está realizando. Y después, establecer toda una serie de valores o características que se darán con una intensidad mayor o menor dependiendo del puesto de sentado. Digamos que el sistema, precisamente, las características que se tienen en consideración es lo que se denomina los factores y luego la intensidad que se da en cada uno de los puestos de trabajo es lo que se denomina claro. Por poner un ejemplo, pensemos, por ejemplo, la valoración de todos los criterios. Bueno, pues obviamente, no tiene, no tiene, no está valorado lo mismo, este factor de delitosidad, pues aquellos trabajadores que les enseñan su trabajo en la calle, con máquinas, en el ferio, etcétera, etcétera, y aquellas personas que lo que están desarrollando es un puesto de oficina. En consecuencia, todos estos factores se tienen en cuenta en todos los puestos de trabajo, lo que pasa es que se valoran en distinta intensidad. Y luego, por otra parte, también se establece un método de cooperación, precisamente por esto. Es decir, no se puede valorar igual a un puesto de trabajo, aunque se trate de un factor que va a figurar, lo mismo en un caso que en otro. De lo que se trata es de valorar realmente las funciones que se incomiendan a un puesto. Es importante dejar claro que en una relación de puestos de trabajo no se está valorando a la persona que lo desempeñe. No. Lo que se está valorando es las funciones y se relacionan, en este sentido, las funciones que tiene que desempeñarse en un puesto de trabajo. Esas funciones, precisamente, son las que se han recogido en el tomo 1. Como es que, a repente, consta y dos, como es el tomo 1, que partiendo de las entrevistas realizadas y de las funciones que desempeñan cada uno de los trabajadores corroboradas, evidentemente, con Secretaría y Alcantía, no son las que se van a valorar. Y son las funciones que se van a poder exigir a desempeñar en ese puesto de trabajo. Y son esas funciones, repito, las que, pues, se valoran a través de este sistema de valoración y con un método de valoración que también se relaciona, bueno, dentro del tomo 2, esta relación de puestos de trabajo. Hemos dicho que si lo que se instala que se establece es el de puntos por factor, bueno, pues este es el sistema que está aprobado por la Organización Internacional del Trabajo como el método más objetivo para proceder a la valoración de estos puestos de trabajo. Tanto se trate de la Administración Pública como se trate de empresas administrativas. Bueno, ¿qué se han valorado todos estos puestos de trabajo? Bueno, pues se suman los puntos que se han obtenido. Y después se preguntan ustedes cómo, qué cuantía se atribuye y cuál es el método seguido para decir cuál es el valor de ese método. Bueno, pues en este caso, el método que se sigue y está también explicado en este tomo 2 es, tal vez que el puesto de Secretaría e Intervención es el puesto que más valorado lógicamente está en el ayuntamiento, se toma como grupo de partida las redistribuciones que para el complemento específico tienen este puesto de trabajo en otros ayuntamientos de la comunidad autónoma de Cantabria, que se mueven dentro de la misma franja de población. En este caso, se han tomado el ayuntamiento de Riva Montana, no te copillas, para ello, la verdadera excepción. Así que eso ha resultado que para valorar el complemento específico, el valor económico de cada uno de los puntos es de 365,80. Pues bien, sumando los puntos que de acuerdo con los distintos factores tienen cada puesto de trabajo y multiplicándolos por esta cuantía, aparece la valoración del complemento específico. Los otros valores que se tienen también en cuenta en la opción del puesto de trabajo no son objeto de valoración. ¿Por qué? Bueno, pues porque el complemento de destino se fija en una norma contra la ley, que es la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En este caso, es el artículo 19, derecha ley, que a su vez asume el ayuntamiento cuando aprueba sus presupuestos. Y por otra parte, cuál es el importe que le corresponde, según el grupo o categoría, que corresponde a ese puesto de trabajo, igualmente está fijado en una norma contra la ley, no hay nada que valorar. Y esa norma contra la ley, de igual manera, es la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Bueno, pues un pequeño resumen, espero que les pueda servir para decidir cuál es el sistema de valoración que se han creado. Y hago un último punto de decir que todos los trabajadores han resultado mejorados en esta valoración y que a su vez todas las valoraciones están recogidas. De forma objetiva se le hiciera en el topos de esta creación de puestos de trabajo. Si tuviese cualquier cuestión de campeonato, quedas a disposición. Bueno, ¿tenéis algo que preguntar a ti? Me ha parecido ver que los indicados no se presentaron. No pudieron a la... Pero han sido convocados, ¿eh? Y se les han remitido dos veces los dos, toda la documentación. Bueno, en general, no son personales. No. ¿Algo más para Gema? Si no, para desconectarnos. No. Vale, Gema, pues gracias por todo y cualquier cosa, no, proporcionamos tu teléfono si alguien quiere hablar contigo. Vale, muchísimas gracias. Gracias, adiós. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a proceder a la votación para aprobar la relación de puestos de trabajo y valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Corbera de Turma. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votras extensión? Punto número 3. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 3 barra 2023 bajo la modalidad de suplemento de crédito financiado con nuevos o mayores ingresos. Hemos tenido un gasto que no podía demorarse hasta el ejercicio siguiente, como es un hundimiento en un vial en Alceda por un siniestro. Hemos necesitado repararlo porque pasan personas por ahí a diario y a su vez hemos tenido el ingreso de una compañía de seguros, Allianz, que nos ha pagado como aseguradora del camión que provocó este hundimiento en importe. Entonces, pues, como aplicación de gasto son 4.184,18 y suplemento en concepto de ingresos 4.184,18. Entonces, pues, no sé si han mentirado lo que decir. No. Vamos a proceder a su votación. ¿Votos a favor de la aprobación inicial de este expediente de modificación? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuatro. Punto número 4. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 5-2023 bajo la modalidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales. Bueno, ha estado a disposición de los concejales la lista de modificación que hemos considerado llevar a cabo. El gasto de... Nosotros tenemos un importe de remanente aproximadamente de 2 millones de euros. Posiblemente a partir de ahora, en los siguientes ejercicios, no nos dejen incorporar remanente porque nos van a obligar a llevar a cabo la regla de gasto, con lo cual hemos considerado que hay obras importantes que son necesarias a hacer y que no sirve de nada tener dinero guardado mientras que hay necesidades que tenemos que llevar a cabo. Voy a ir a grandes rasgos para que las personas que están en casa vean en qué está basado estas obras que queremos llevar a cabo, como son el abastecimiento de Pras, Estillero y Corvera. Se va a llevar una partida aproximada de 350.000 euros más direcciones de obra. Esto está compuesto por la construcción de un nuevo depósito de agua grande que suministre a los tres pueblos y eliminar el fibrocemento que hay en las tuberías existentes. En el Gatón hay una zona que necesita saneamiento que hasta llegar al mesón Augusto es lo único que faltaría de hacer y son unos 98.400 euros. Digo que son unos, no preciso la cantidad porque el proyecto está en ese importe, pero cuando se lleve a licitación posiblemente habrá bajas. Entonces, bueno, yo expreso lo que hay en el proyecto, 98.400 euros. También hemos considerado la digitalización en depósitos de agua que controlen el cloro y la turbidez, 43.000 euros destinados a esa partida. La obra civil del Parque de San Vicente de Tolanzo que vamos a superar cables, hay un acuerdo con Viesgo donde Viesgo va a colaborar bastante con este ayuntamiento en esta obra que es una obra importante, vamos a quitar ese gran transformador que hay y vamos a destinar a ello 49.500 euros. La compra de un inmueble en Alceda, que llevamos tiempo hablando de ello, las naves de Los Gonzales que decimos y la zona de aparcamiento que está en la travesía Antaneda y Alceda, 250.000 euros. Reparación de distintos caminos e infraestructuras, 60.000 por Rula y 40.000 por otro. Luego también teníamos previsto la compra de vallas porque uniéndonos con ayuntamientos que tenían sus vallas nosotros también compraríamos una parte de ellas y así nos lo intercambiábamos, que será el acuerdo y ahorrábamos en el alquiler de vallas ganaderas para la feria y vamos a seguirlo llevando a cabo porque el año que viene nos vuelve a hacer falta entonces para la compra de vallas tenemos destinadas los 10.000 euros. Salidas culturales, por ejemplo la matanza, después por primera vez se hace una salida de dos días que hay ya un autobús lleno, un autobús completo, el encuentro nuevo de protección civil y distintas actividades culturales que se van a llevar a cabo. En preparar proyectos vamos a destinar 30.000 euros porque hay muchas subvenciones y si no tenemos los proyectos preparados no podemos optar a ellas, por lo cual los proyectos es importante tenerlas porque si sale una subvención que te dan 20 días no da tiempo a elaborar un proyecto y si lo tenemos hecho pues simplemente es presentarnos a esa subvención y tenemos que estar preparados para ello. También hay una parte que es la de direcciones de obra todas las obras grandes e importantes que estoy nombrando van con su dirección de obra a parte del proyecto la elaboración del proyecto es una cosa y la dirección de obra es otra la dirección de obra garantiza que la obra se hace de acuerdo al proyecto y a los precios del proyecto es alguien que controla de parte del ayuntamiento cómo se está gestionando cada obra. Otra parte que tenemos que dedicar 73.500 euros desagradable para nosotros, por supuesto es la demolición parcial y rehabilitación de un inmueble en Corbera de Toranzo que llevamos arrastrando una sentencia hace tiempo de una persona que estuvo aquí como alcalde que ha llegado el momento que hay que cumplir esa sentencia después de mucha tramitación en juzgados y en elaboración del proyecto y bueno, diferentes cosas que ha habido ya llega que hay que cumplir esa sentencia y tenemos que destinar 73.500 euros. Lo vamos a hacer ahora por parte del ayuntamiento ya que voluntariamente la persona que está afectada no ha puesto voluntariamente su intención de llevarlo a cabo pues lo tiene que hacer el ayuntamiento subsidiariamente y luego intentar recuperarse el dinero que bueno, que así se hará después se reclamará el dinero al afectado. Como esto se va a aprobar en el último trimestre del año el dinero que no se utilice queda para el siguiente ejercicio con lo cual nunca es dinero tirado posiblemente no se gaste todo lo que estamos incorporando pero hoy va a quedar y no se va a perder. También quiero decir que esto es un dinero ahorrado fruto de una buena gestión nosotros vamos a seguir la misma dinámica de siempre estamos haciendo cosas muy importantes mejorando muchos servicios controlando gastos e ingresos encontramos un ayuntamiento endeudado ahora está no solo sin deuda sino que está muy saneado y bueno, vamos a incorporar casi un millón para hacer obras importantes pero también va a quedar casi otro millón como ahorro y bueno, eso es lo que hay que hacer. No sé si hay que tener... ¿Este millón que se incorpora algo que ya estaba previsto en el presupuesto de cáncer o...? Yo lo que sí quiero decir es una cosa no, es del dinero ahorrado incorporamos para hacer estas obras de los dos millones que había siempre aproximadamente incorporamos una sí que quería decir que esto no es algo precipitado ni nada de eso que se nos ha ocurrido ahora porque como hemos ganado las elecciones vamos a desmadrarnos esto estaba ya pensado antes de las elecciones lo que hemos tenido es el respeto por si nosotros no éramos elegidos que el que viniese no cargarse con nuestras decisiones y una vez pasadas las elecciones lo hemos puesto en marcha pero es algo pensado que ya estaba pensado hacerse en este año vale, pues digo que se añade los 800 que estaba en el presupuesto en este ejercicio, ¿no? Yo no sé si había 800 en inversiones nunca había 800.000 ¿El remanente de este ejercicio cuánto había previsto? De remanente nada es esto de remanente es esto estamos aprobando esto en todo el año no ha habido nada Yo sí en un principio en el tema del agua sobre todo había que hacer el esfuerzo de acabar ese agregamiento si lo entiendo pero hay que hacer el gran esfuerzo de meter las depuradoras en la cabeza de salida de los depósitos porque si no se convierte es invencible nosotros la calidad es mala pero la turbidez es permanente en la vida entonces y no es que sean los otros solos porque al final si se va a incorporar agua hasta Corvera pues con un cabezal de esos solos añadiríamos para ser cilero o leña y a la vez Corvera entonces yo creo que habría que hacer un esfuerzo mayor en esas depuraciones de aguas eso por un lado y en el tema del ritmo de la construcción yo sí sería partidario de volver a hablar antes de llegar a una mala situación si hay un es mejor un mal acuerdo que un buen juzgado cumplir la sentencia yo me volvería a reunir con él o con el que sería y volverlo a comentar es más factible que de aquí ve alguien a su manera para dejarlo de acuerdo el que vayamos a tirarle a una media casa que no son de verdaderas pero yo antes de llegar a la situación volvería lo merezca o no yo si os olvidaréis podríamos convocar una reunión con la persona afectada si queréis un representante por cada grupo y hablamos para que podréis pero yo sí que digo que las sentencias hay que cumplirlas y que yo no me voy a arriesgar pero si la hacen lo que tiene que ser cuidar el tratamiento ¿estáis de acuerdo? si habría que comentarlo yo sería partidario de ello bueno el tema del agua hay una empresa que hace la gestión si pero no invierte no no las infraestructuras son nuestras pero volvemos a lo mismo es que volvemos a lo mismo hay un contrato firmado antes me ha hablado de Aqualia que es un desastre el agua es un desastre y es un desastre estamos hablando de crear mejores infraestructuras si y eso la responsabilidad es del ayuntamiento no es de Aqualia si lo de Aqualia es otra cosa estamos hablando de cosas distintas si pero vamos al final estamos hablando del agua cosas distintas pero votos a favor de ya leemos bien votos a favor de la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 5 barra 2023 votos en contra abstenciones punto número 5 determinación de las fiestas locales para el año 2024 bueno nosotros el grupo regionalista siempre normalmente intentamos buscar que se junten más de un día de fiesta y proponemos el 26 de julio que es Santa Ana porque a día si a ver como es porque es viernes pero no y el 16 de agosto San Roque que también el día anterior es fiesta y el día siguiente es sábado creo esas son nuestras propuestas no sé si bien yo nosotros el día 16 también coincidimos con ello y luego el 26 luego el 24 de junio el 24 de junio es fiesta en los pueblos del ayuntamiento y es lunes entonces no tenemos nada que que también Santana tiene derecho a tener su fiesta pero como esta coincide Montaneda y Corbera también coincide el lunes que es continuidad de fin de semana lo que pasa es que Santana coincide viernes y el jueves también en Santiago que va a ser fiesta entonces el día jueves viernes ha salido bien pues somos el equipo si queréis votamos por una una y por otro la otra bueno vamos a votar votos a favor de que sea Santana y San Roque en las fiestas del 2024 votos a favor bueno bueno pero abstención o en contra bueno bueno no abstención abstención punto número 6 firma del convenio de colaboración con la asociación pasiega de desarrollo social y cultural la asociación pasiega nos ha propuesto firmar un acuerdo porque bueno trabajamos juntos todo el año en diferentes actividades como ludotecas renovadores extraescolares algunas charlas que han dado también para para conseguir subvenciones también relacionadas con servicios sociales ellos creen que este convenio es importante para ellos para seguir sacando subvenciones del gobierno central y así también nos repercuten de nosotros y bueno nos parece que es un convenio que no nos no nos resta nada sino que nos suma y por eso lo traemos aquí para ha estado a vuestra disposición para que lo hayáis leído y bueno por nuestra parte nos parece bien llevar a cabo este convenio con ellos la asociación pasiva de la asociación pasiva de la asociación pasiva no sé tenéis algo que decir no 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 pues vamos a votar la la firma de este convenio de colaboración con la asociación pasiva de desarrollo social y cultural votos a favor punto número 7 designación de dos ayuntamientos para que representen al ayuntamiento de Corvera de Toranzo en el consejo territorial de la propiedad inmobiliaria de Cantabria a solicitud de la gerencia regional del catastro pues bueno como cada legislatura nos manda proponer dos ayuntamientos y bueno nosotros por informaciones por bueno pues por información que tenemos de que es lo más idóneo nosotros proponemos dos ayuntamientos que es Villa Cares y Villa Sosa no sé si tenéis algo que decir bueno pues tenemos otros en mente pero vamos que por la palabra que estáis ahí está bueno por votos a favor de la propuesta de la industria de Villascusa y Villacarrido para que nos representen en el consejo territorial de la propiedad inmobiliaria votos a favor votos en contra abstenciones bueno el punto número 8 designación de cuentas de las siguientes modificaciones presupuestarias realizadas siendo alcaldía el humano competente para su aprobación el punto 8 también viene a punto viene al hilo del punto 9 porque es cada vez que hay una subvención en el ayuntamiento se hace una modificación presupuestaria para incorporar ese dinero que se genera entonces pues son subvenciones de protección civil en este caso que han venido todas puntas y suman por un lado 5.346 con 9 4.297 con 18 es que todo de aquí lo siento ahora vamos a ponerlo en el ayuntamiento en el ayuntamiento Bueno, seguimos con el pleno. El punto número 8, decíamos que era la adopción de cuentas de las siguientes modificaciones presupuestarias realizadas, que vienen al hilo también con el punto 9, donde decimos las subvenciones que han sido concedidas al ayuntamiento. Por una es de 5.346,09, que es para adquirir material de uso de protección civil, 4.297,18 para adquirir vestuario de protección civil y otra que también es muy buena para uso en general, que son dos desfibriladores, que son 3.000 euros. El total de estas subvenciones son los de 1.643,27, que se ha hecho la modificación presupuestaria y que son también los que forman parte de esas subvenciones concedidas al ayuntamiento del punto 9. ¿Tiene alguien o no? No. Vale. Punto número 10, en relación de cuentas de resolución y de alcaldía que han estado a disposiciones de los concejales. Solamente he visto del 7 de julio al 5 de septiembre. Las de, digamos, en el julio no las he visto. ¿Del último pleno ahora, no? Están las resoluciones del alcaldía? Desde la Constitución de la Corporación. ¿Eh? Desde la Constitución de la Corporación. Desde la Constitución de la Corporación. El último pleno fue febrero. Entonces, de febrero a julio no las hemos visto. ¿Han visto todo? Bueno, no sé. ¿Qué tira? ¿No hay disposición? Si quieres se puede poner a disposición, no hay ningún problema. Vale. Vale. El punto número 11, luego sin preguntas. Bueno, yo sí quiero decir que han registrado un escrito en el que nos piden parte de la cultura que se destine a ayudar directamente a los ganaderos debido a la feria que se ha tenido que cancelar, pues que el dinero que se tenía destinado a esa feria se destine a ayudar directamente a los ganaderos. Entonces, bueno, pues sobre este escrito... Tenemos que decirles que nosotros, por supuesto, que nos solidarizamos con el sector ganadero y ellos lo saben. Por eso preparamos caminos, intentamos revalorizar sus fincas que hagan el trabajo más fácil cada día, pistas. En época de sequía hemos gestionado con las consejerías de Barrios del Agua, hemos gestionado portillas canadienses. Cuando tienen un problema, gestionamos con ellos, hacemos las gestiones necesarias en distintas administraciones. ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a estar solidarizados? Nos piden ayudas directas. Las ayudas directas tienen que aparecer en el presupuesto con un nombre y un apellido, cosa que no puede ser porque el presupuesto está aprobado. Y como siempre les decimos, son competencia regional estas ayudas y seguramente que el Gobierno regional ya les estará preparando, como ha pasado con las de la sequía. Si nos ponemos a mirar los sectores que pasan dificultades, también tendríamos que estar atentos a los transportistas, que constantemente se sube el gasoil, o a las personas que cada día llenan su depósito para ir a trabajar. Todas estas cosas, por supuesto que nos solidarizamos y nos encantaría anunciar este tipo de ayudas, pero no son competencia municipal, son competencia regional. Las nuestras son muchas y las hacemos, como tener bibliotecas en marcha, clases extraescolares para que todos puedan trabajar, todos los sectores, reparar caminos, tener el perfecto estado del alumbrado público, las calles, el gimnasio, el poder motivo, limpiar calles, mantener el colegio en perfecto estado también. Esas sí son nuestras competencias. Si dejamos nuestras competencias para atender los que no lo son, nosotros eso nos... Por eso creemos que este tipo de escritos, cada vez que hay algo en el sector ganadero, nos parecen populistas, sin base y sin recorrido. Totalmente de acuerdo en su opinión. A nuestra es sobre el que hay dinero destinado para la fecha y que lo vas a gastar. Pensamos que la noción razonable, como han hecho infinidad de ayuntamientos y lo están haciendo, pues echamos la mano, tú crees lo contrario, estás en tu derecho. Y nosotros estamos en el derecho de hacer la propuesta que entendamos. Ya te he dicho que no es ninguna subasta, te ponen escrito que no se trata de hacer una subasta, de la enmienda más. Simplemente si hay dinero destinado para una actividad, pues aquí que somos tan adicionados a las nociones de crédito, que han visto el dinero para otro y lo que da para otro, pensamos que se puede hacer el enfrentamiento. Aquí y en todos los ayuntamientos. Que se puede hacer la propuesta. Pero vamos, la posición es esa y la nuestra es la otra, sin más. De todas maneras, como presidente de una junta vecinal, o miembro de una junta vecinal, también podéis gestionar este tipo de ayudas que estáis diciendo que se pueden hacer desde vuestras juntas vecinales. Con el dinero que os sea posible, atreveros a ver si lo podéis hacer. Y así lo demostráis y de verdad lo animáis. ¿No te organizamos la feria? No. Tenemos el dinero de la feria nosotros. No, pero si tenéis esa sensibilidad y creéis que se debe de hacer, pues hacerlo desde vuestras juntas vecinales, que son entes independientes, o aquí el ayuntamiento. Perdón, yo creo que eso tiene que ser una cosa conjunta de todo el municipio, para frenar el avance de la ciudadanía. Mejor que hable el portavoz. No solo de un pueblo, tiene que ser conjuntos. Mejor que hable el portavoz, y yo ya doy mis argumentos, y eso os insto a que, si de verdad lo queréis hacer desde el ayuntamiento, no lo creemos conveniente, hacerlo desde las juntas vecinales. Y así daríais el ejemplo de lo que haríais. Y luego, ¿queréis algo más de hablar sobre eso? Y otra cosa que quiero decir, relativo a las fiestas que se han organizado, decir, porque bueno, siempre los comentarios según de donde vengan, pues son de una manera u de otra. Para nosotros, para nosotros y para una mayoría de personas, han sido un éxito. Es una inversión, un vasco. Se ha dado oportunidad a todos los hosteleros y personas que tienen bares y restaurantes del ayuntamiento, a todos, y se han instalado los que han considerado. El dinero invertido vuelve a la economía del ayuntamiento, ha vuelto a los panaderos, a los carniceros, a los supermercados, a los distribuidores de bebidas, a los camareros, a todas las personas que han trabajado estos días. Y por eso, es una manera de ayudar a todos y que el ocio le consideramos importante. El ayuntamiento está saneado, tenemos que subir impuestos, y que la gestión va muy bien y que cada día estamos haciendo más cosas. Tenemos un gran problema en el servicio de carreteras del ayuntamiento con el tipo de arbolado. El recorredor de las basuras de mar ya me dijo el otro día que si no se limpia el salcedillo, él no vuelve a subir a Quintana, porque está rompiendo. O sea, bajaba o se vía, bajaba un coche, se cruza ahí el salcedillo con una guía hasta la mitad, rompió el volo rotativo y el espejo se lo arrancó. Entonces tenemos que hacer las vidas. Los vecinos no pueden tener el arbolado encima de la cara. Eso es verdad. Eso es verdad. Y habrá que ponerse a girar y a obligarse a que lo ponen. No, habrá que mandarle ese que tenga, si es del ayuntamiento, habrá que votar al ayuntamiento o las juntas vecinales. Y lo que sea de particulares lo tienen que limpiar. No puede ser que esté todo en la boloncia o no tenga la cartera. Estoy de acuerdo. Está mal. Y nos pondremos a mano. Pues se ponen los mandos, habrá que mandar algo y señalizando que lo retire. Bueno, ¿algún más? No, pues se levanta la sesión. No, pues se va a hacer. Gracias por ver el video.